Villa, 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 villa. ¿Quién está botando chale? ¡Eh! ¡Hijo de puta! Yo. Me comeré un target mal. Hostia, ¿y aquí yo qué hago? Que aquí yo juego mega, mega, mega metódico. Aquí hago siempre lo mismo, tío. No sé jugar en otra cosa. Eh, voy a hacerme el spawn, ¿no? Avisados si estáis. Bueno, nacen en la rampita, tío. Bueno, no sé. Esto es para un aliado, o sea, para un... Coño, pues están dentro ya, tío, en el marito. Por detrás, sí. Puede ser, tío. Y ahí se le va a tumbar para curarlo. ¡Cábalo! Bueno, han tirado más la piña en Prince, ¿eh? Están jodidos. No, están jodidos en Prince, ¿eh? No, están jodidos en Prince, ¿por qué no? Pues no. Atrás no va nadie. Le quemas, le quemas, le quemas. Bueno. Vale, uno, Miguel, uno por la escalera. ¿Me puedes cubrir? ¡Se mete, se mete, se mete, tío! ¡No puedes ser, macho! Joder, el recoil del Jägger, tú. ¿Otro muerto? Uno en cocina. Bajas de cocina, moviéndose por ahí. ¡Dio, que se calle! No puedo, tío, es que no se calle. Sí, en cocina, yo creo. Hay uno arriba. Sí, tienes uno arriba. En Pink Doors, David. Nada, están en punto, ¿eh? Está metido por Blue. ¿Te baja ahí por principal? Baja por principal, sí. Sí, sí. Buah, no lo he visto. Joder, ahí mi, tío. Llegué en las escaleras de atrás, al lado de la biblioteca. Muy buena info, dai. Muy buena info. Cuidado, que te lo he tirado. Ya, bueno, el Bright, ¡por fin! ¡Ven, Bright! ¡Por fin has hecho algo, ven! No confiaba en ti. Si me han muerto. Por supuesto, te dejo a Drone. Drone ese no, sí, para. ¿Cuántos hago? Por si me suben. Ya puedes brichear. En el lateral. Ojo esto, tío. El guillo está en la hatch. Vaya, está en el min, tío. Uh, que hostia, chaval. Dios, sato. Está piqueando a él, ¿eh? Le puedes coger blue un poquito. Va a intentar plantar. Buenísimo. Madre mía, qué ronda. ¿Se ha hecho el lobby? Uno tumbado. Uno muerto. El azul. En columna no tenéis a nadie, ¿eh? Vale, levanto para columna. Tengo uno en brecha principal, escaleras. Igual rota por arriba. Blue seguramente. Uy, qué susto me ha dado, David. No sé dónde está ese. ¿Muerto? Es buena. Buena, buena, buena. Qué buena, tú. Es que hay escudos del... 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 Un bomba de A. Dijon, tis mío. Exactamente, un... real. Muerto, Alesson. Bueno. No me ves todavía si puedes. A ver, ¿este? El Drone, sí. No, otra más. Cristales. Quiero que estabas tú. El Drone nos parece un rondo de tranquilidad. Lo haremos apuntando. Pero... Maestro. Pero... Pero qué. Paralo, glori. Muerto aún. Igual tienes uno de arriba. De abajo. No lo he ido. Está tocado. Hanover. Se abre, se abre, se abre. Ya lo ves, ya lo ves. Le he fallado. Piano. Meta de vida. No way. Piano, piano. Piano? Pusin' yo, pusin' yo. Piano. No me lo puedo creer, tío. Es que no me lo puedo creer. Joder. Lo siento, maestro. No pasa nada. Pues, Pepito, fácil. Pero entonces te va a tocar esperar, yo creo. O sea, te habrás bugueado. Bueno. Cuidado, porque hay una en la derecha. Dios, maestro. Antes le digo que no he estado jugando. Antes empiezo a matarnos a todos. Se siguen viniendo. Hay uno en la derecha. Cuidado, maestro, que desde ahí te tienen ángulo. Ya, 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 ya. Tiene aquí en el pixel. Después de abrir la ventana de arriba, David, que juegan incómodos. No, no. Avísame. Ya está. Es que no voy a piquear, tío. Es que no compensa. Hay uno arriba, en principio, eh. Bueno, en first floor. Y atrás. Voy a esperarme a que entre, eh. Estar, creo que sí. Para atrás. IGS. Sí, sí. No se da igual, no lees. Veinte. Está rompiendo los alambres de las carreras de la puerta de atrás. Se mete. Vale, bueno. Se ha rotado. Puerta, puerta. Vale, bueno. Bueno, bueno. Uf, tío. Qué partidas más duras, eh. Joder. Joder. Los aprendices, tú. Es que... El puto IGSanji. Mira, chicos. Yo creo que me has ganado por la ronda de la Frost. Sí, sí. Esa ronda... Esa ronda ha sido muy random, eh. Vas a jugar Free Fire, obvio. Yo no voy a ir a... T todo аптечico. Pero bueno, no lo hay más. Se tecan de la площадfern. Mira, te espero, recuerda. Tendré confaitos. Teter lo encontraron en la calle. Yo no voy a frigor proper. Tendré con una retdogación. No Antonio no puede no la circles. Encontrollar en unos speaking� мужчusses. ¡Gracias!